hola chicos en este vídeo hablaremos sobre un proyecto de una marca llamada renovalia si te interesa aprender a darle un giro creativo a una empresa quédate en este vídeo bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal me gustaría hablarles un poco del proyecto que realizamos en picstore para poder llegar a nuestro resultado de la marca final empezamos por escuchar la idea principal del cliente y de ahí empezar el proceso creativo apegándose a lo que la marca buscaba nuestros amigos de renovalia se contactaron a través de nosotros por medio de nuestro canal de youtube y le interesó hacer su marca con nosotros nuestros principales servicios es la compra de las propiedades para remodelarlas y después venderlas con una mejor plusvalía para esta marca ofrecemos los servicios de naming y diseño de logotipo para el naming nos hemos inspirado en su principal servicio que ofrece la marca de comprar y renovar las propiedades propusimos renovalia la cual viene de la palabra renovar y plusvalía reno de renovación y valía de plusvalía para darle una identidad fuerte a la marca se eligieron dos colores principales el rojo que le dará fuerza y el negro la cual le dará seriedad a la marca en la parte tipográfica el nombre de la marca renovar ya se utilizó en altas y bajas para que la marca no se viera cargada es una tipografía contemporánea maneja un grosor constante y es una tipografía muy elegible para descriptivo se propuso bienes raíces para que los clientes de renovar ya tengan la idea concreta de qué servicios presta en el bocetaje empezamos con la r inicial de renovarla y como nos inspiró la parte de la renovación la utilizamos como una simbolización donde en la letra r forma un ciclo dentro de la misma letra esta tiene un inicio en la parte baja de la r y recorre toda la letra hasta formar la flecha representando la parte de un ciclo al final de manera oculta queda la fachada de la casa junto con una puerta y es así como luce nuestro logotipo line y solamente el isotipo hemos creado más de 300 archivos para reproducciones tanto para medios impresos como medios digitales y así es como le damos vida a la identidad de una marca te esperamos que te haya gustado este vídeo si quieres de proyectos similares da clic en el enlace de aquí arriba y síguenos en nuestro canal de youtube y recuerda vive la experiencia picture y enamórate de tu marca nos vemos hasta la próxima